Historia Yo era como que la vida era mala Pero mi primo era Hacen que la vida sea un infierno En el sótano, pero yo al menos no vivía Se desahoga siempre en el sótano Porque en el calabozo Yo siempre lo iba a visitar Yo me lo ayudaba con todo lo que le lastimaba Y a veces funcionaba Y a veces no Mi mami siempre me regañaba Pero contarte dónde iba mejor Ah sí, este video está Está Bueno, yo les recomiendo Magic Tales 3 Y bueno, comencé otra vez con el video No le regañaban Le Hasta le pegaban Tenía que tener sangre en la culo Es que eso suena muy mal Se cansó De que lo maltrataran Como si fuera basura No se tuvo que grabar las paletas Porque no tenía No se tuvo que grabar las paletas No se utilizaban No se tengo ganas No. Beingạn Gracias. ¿Qué? Le empezó a perseguir la vía porque... ¡Qué ojo, pues! Escapó solo. Nos hicimos un trato. Encontrarnos en la casa de la vecina. Se está tardando mucho. ¿Puedes llegar? Sí, ya voy. ¡Pip! Más vale que llegue en estos minutos. No llegas. Perdón, es que es... Es que me estaba empacando, jeje. Nos separémonos. Cada uno busque una casa. Años después. Si te toca el video de hoy, si les ha gustado, apóyenlo con mucho like. Y suscríbanse. Adiós. Espérense que voy a poner esto. Y cortes. Espérense que voy a poner esto. Gracias por ver el video